Me he sufrido, desesperado, me di a sonrisa y se fue Luna mágica, ayúdale a que esté junto a mí Dile al oído que necesito tenerlo junto a mí Echó de menos su calor y su cariño Luna mágica, confénsere para que vuelva a mí Dile que está de par en par las vueltas del lugar Y siento nada aquí en el alma por su olvido Fue por la cura, fue solo una ilusión Una aventura, deseo sin amor Un accidente, una extraña oscuridad Fue solo un sueño, dile luna Que le quiero de verdad Tú, luna mágica Convénsere para que vuelva hoy Si vuelve el sol, si vuelve el día Y vuelves tú también Dime por qué no regresó el día Si vuelve el sol, si vuelve el día Y vuelves tú también Dime por qué no regresó el también ¡Aplausos! ¡Aplausos!